Que corran todos los... Memas Nosotros vamos Vamos, vamos Hay que caminarlo Para llegar no hay que... Correr Tan solo hay que seguir Vamos, oye Seguimos en el 12 Muy bien, que preciosura Preciosos, preciosos Lucy, Lucio de dos años Y su mamá Eli Que desde Poeta Lugones Envían esta aperturita cantada en conjunto Acá nomás Nos ven todos los días cuando Lucio vuelve de la guardería Mandan salud especial a los abuelos y tíos Y para todo el equipo de Seguimos Con quienes aprenden y se divierten mucho Ahí está, un beso gigante Somos buenos vecinos por ahí, por la zona norte Bueno, bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo los trata el calor este que no se va? Tremendo Acá está divino, yo no sé si hoy no me traigo un colchoncito Y me acuesto un día aquí en el estudio La siesta, porque está terrible Terrible Bueno, vos sabés que no quería contaminar Seguimos con una discusión que tengo con el Nolo Una diferencia, porque el Nolo dice que ¿Qué? Portillo sí lo tocó al delantero de Vélez Y yo considero que no Que con el VAR ahí ¿Para dónde va a ir? Bueno, le podemos preguntar a Manuel Hola, Nolo Manuel Manuel, ¿dónde estás? En la Luna estás, Manuel En la Luna estaba así Perdón, perdón, perdón Y no es por el calor Esa discusión, Fede, que es una falta de VAR Está claro que es una falta de VAR Lo que pasa es que Portillo, Osorio se dejó caer de una manera brusca Y por eso el árbitro en primera instancia cobró penal Después se fijaron en el VAR ¿Por qué estamos hablando de esto? Y venimos embargados de noche algunos Demos vuelta a la página Demos vuelta a la página Porque fue un duelo de estrellas ahí El VAR, el árbitro y los jugadores de fútbol ¿A dónde les gustaría viajar si pudieran? Ay, a mí me encantaría Digo del universo, ¿no? No sé, sí, sí Me gustaría tener una nave espacial y recorrer el universo Como el principito Sin rumbo fijo Claro, y le metemos para adelante A mí me da Quiki Sí, sí, a mí me da Quiki El universo es muy grande y muy oscuro ¿Algún destino elegido? Yo iría a la luna Sí, en serio Porque creo que se ha escrito tanto Hemos visto tantas cosas sobre la luna Que quiero saber Si es de queso Antes que nada Y si es tan bonita como la vemos desde acá ¿Algún lado en particular? ¿Al lado oscuro de la luna decís vos? No, ahí están los Transformers ¿Dónde están los Transformers? Qué misterio Qué bárbaro Cómo lo que no conocemos Nos atrae tanto Y nos gusta tanto Que nos cuentan historias Sobre eso que no conocemos Pero por ejemplo Llegar al planeta a Pandora Donde vienen los avatars ¿Estaría bueno o no? Pero vos decís que podemos llegar No sé Pero tal que creo congelar Subite ahí, mirá Subite la nave que tenés atrás Me subo, me voy para allá Sí, sería maravilloso Bueno ¿A qué lugar ¿A qué parte del espacio viajarían? ¿Lo tienen elegido? Si pudieran elegir Y es más Yo voy a una pregunta anterior ¿Se animarían? No falta mucho Para que los viajes al espacio Sean para todo el mundo Hoy es la posibilidad ínfima Para muy poquitas personas Pero da la sensación De que el mundo va hacia eso Y cada vez más gente se anota En estos posibles viajes espaciales Que parecen una realidad Cada vez más próxima Y sí, antes era solo de las películas ¿O no? Pero bueno Pero bueno Hay que pensar que puede ser posible ¿Te anotás? Para ir al espacio Sí, loco Me conformo con una vueltita Sí, sí Me encantaría No, no, la chica y el comunauta La empecé a mirar y me quedé Es rara, pero Lo que pasa es que es un sueño tan lejano Porque sabemos que se requiere De una preparación Tremenda, larguísima Física, intelectual Aunque cada vez parece más probable Que gente común Pueda subirse Yo creo que no me animaría Pero sí haría la cobertura Cuando ustedes salen No, yo sí voy Desde abajo Por eso Sí, sí voy Ustedes van y yo hago la cobertura Por supuesto Bueno Hablando de estrellas del firmamento A ver Se incorpora en realidad Ya está Forma parte de la pantalla del 12 Pero en un nuevo rol En una nueva faceta Un periodista talentosísimo De muchísima trayectoria Ingenioso Versátil En una nueva faceta Y por eso vamos a hablar De las estrellas del firmamento Hinchas del instituto Hinchas del instituto Aclaremos eso también Ah, tiene que estar contento Porque sufrió Pero terminaron Hinchas de boca Y creo que del instituto También, no me equivoqué Me metí la pata ¿Y Yanni? ¿Y Anina Soria es hincha de qué? Le preguntamos directamente a ella Porque Sergio Zuliani Va a pasar a formar parte De la conducción Del plantel de Buenas Noches Córdoba Va a estar junto a Yanina Soria Que ya está En ese espacio Y Freddy Bustos Acá la vuelta En el estudio de Ideas HD Desde donde se hace Buenas Noches Córdoba Está con ellos Hola, hola chicos ¿Cómo andan? Bueno, mirá Es tan literal Lo que ha hecho Fede Que se pasó De mostrárselo Acá estamos Al lado Ahí está La antena Marce Mostrarle la antena Un saludo Para la gente de HD Que se ha ganado No sé cuánto Martín Fierro Bronze Color Todo se los ganó Todo se los ganó Y acá está Ella Hola, ¿Cómo andas? Hola ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Y está él? Rain ¿Cómo andas? Volvés a la medianoche Volvés Sí, vuelvo Vuelvo a la medianoche Bueno, volvés Una forma de volver Es decir, bueno Retomamos No solamente la medianoche Sino Buenas Noches Córdoba Porque yo hice Buenas Noches Córdoba Con Lalo Freire En Canal 10 En el 94 Con la producción ejecutiva Y personal De Viviana Janinez Claro Así que Pelos largos Lalo Vimos fotos No era tan rubio No, no Era muy negro Era muy negro Pero después Pasaron cosas Pasaron cosas Y vos Anissa Venís Acostumbrada al horario Es algo que se ve Por el 12 TV Porque van siendo 35 Y Direct TV Sí, sí Muy contenta Ya hace un par de meses Que estoy No me termino Acostumbrada al horario Es muy complicado Pero muy lindo Para explotar Una tranquilidad Para elaborar Lindo, lindo Muy bien Y muy feliz ahora Por supuesto Le dijiste a Sergio Más o menos ¿Qué hora va a estar Llegando a la casa? Por ejemplo Yo le dije a Sergio Le dije ¿Estás seguro? Con lo que estás por hacer Y me dijo que sí Así que vamos No, no vale irse ahora Mira Ya estamos Yo en otra época Cuando hacía la medianoche Volvía a casa Con sol O sea que Esto es casi Vienen otro tiempo Claro, claro Los 90 fueron otro tiempo Ya murieron Ahora llegaré Arrastrándome Pero el tema Es que Uno queda La televisión Si vos te vas A hacer radio Puedes irte a dormir Pero la televisión Te deja muy pila Tenés que llegar Tomarte una cosita Mirar un ratito Una serie o algo Para plancharte Es cierto eso ¿No? Pues nunca Nunca lo hablamos Pero por ahí Ale, Fede Los chicos ahí Que están todos los días En la pantalla Hay una No sé si como los actores Pero hay una Hay una pose Un desgaste físico Sí, sobre todo Porque estás muy arriba En la tele Muy arriba En todo esto Yo creo mucho Yo tengo De descendencia Apache Y los Apache Decían que la cámara Te roba el alma Así que hasta que llegas A tu casa Tenés que recuperarla Sí, sí Igual todo se hace Más o menos Con un buen equipo Como eso tenemos Eso también tiene mucho Tiene mucho que ver Y el tema Es que después El otro día Si uno podía dormir Viste hasta las 12 Del mediodía Bueno, sí Lo hago de taquito Pero no, Sergio Más vos que te levantaste Mi despertador suena a las 6 Así que A las 6 Sí Hago radio a las 8 Pero a mí me gusta Levantarme Tener mis rituales Leer un poquito más De lo que leemos Ahora esto va a ayudar mucho A irme a dormir Con lo último de lo último Con lo último Sí ¿Y a qué hora arranca, Sergio? El programa a las 8 No, pero vos Más o menos ¿Qué hora te levantaste? El despertador suena a las 6 Yo a las 6 6 y 5 Estoy parado al lado de la cama A las 6 Y 8 de la mañana Cambiando ahí un poquito De la rutina Tengo hijos muy chiquitos Que van al colegio Así que San Marido Me está bancando Se levanta él Un poquito más temprano Y prepara las cosas Así que 8 de la mañana Y de ahí no paramos Pero vale la pena Vale la pena Sí, Ale Te escuchan acá Bueno, acá los estamos escuchando Los estamos viendo Antes que nada Felicitaciones por lo que ya están haciendo Y seguro que todo lo que viene Va a ser espectacular Es muy lindo el horario A pesar de ser sacrificio Porque ustedes se van a encontrar Con un montón de gente Que estuvo al palo todo el día Y que los va a necesitar a ustedes Para que le cuenten Todo lo que pasó Lo que viene Pero que también los acompañen ¿Cómo piensan Esa dupla tan linda Para esa hora de la noche? Bueno, cuando dijeron Zulian y un informativo Un noticiero Hay gente que dice eso Sí, sí, sí Y bueno Es que no lo fui nunca Y perdón a los colegas conductores Tampoco quiero serlo Entonces esto va a ser un mix Como bien decís Ale De noticias y compañía Y amenizarlo Y vamos a descontracturarnos un poco Y vamos a Aparte Le he visto a Yanida La conozco personalmente Sé que va a ser una maravilla Trabajar con ella Porque la vamos La vamos a hacer bailar La vamos a hacer cantar Yo vengo del periodismo político Y siempre que me invitan Me invitan a analizar la realidad Y también me gustan otras Bueno, no Ahí no Ahí es cierto Es cierto Pero viste la típica Cuando voy a algún cumpleaños Che, Yanis ¿Qué va a pasar acá? Bueno, acá ¿Viste quién va a ganar? En este formato También estoy explorando Una cosa totalmente nueva Y que está muy buena Y tenemos un equipo Repiola Con los chicos de deporte Con el juez Pérez Que hace Este Nos da el prono Espectáculos Entonces va a ser un mix Bastante Bastante piola Bueno, nosotros conseguimos Ale Creo que me va a dar la razón Aprendimos A hacer otras cosas en televisión Porque estamos acostumbrados Solamente a hacer noticieros Y necesitamos todos Nosotros también Somos parte de eso Necesitamos desenchufar De ir aflojándome Que con esa imagen De vos leyendo Por ejemplo Y necesitás aflojar un poco Sí, yo vengo del magazine histórico En radio En televisión Siempre ha sido para mí el magazine Incluso en algunas etapas Como 70, 80 Ha sido el entretenimiento Total es sábado Es un mix En un día donde Estás obligadísimo A estar Pum para arriba Mucho más divertido Pero tenemos nuestros momentos Periodísticos también Tenemos móvil Tenemos entrevistados Tenemos un montón de cosas Así que Hoy el enemigo Es la almohada Para nosotros Es el principal enemigo Es ahora No es el streaming No es Netflix No es el canal de la competencia Es la almohada Y le vamos a dar pelea Sí, además Viste Es un honor Que vos decís Bueno Mucha gente está acostada Y no Hay mucha gente Que eso ahora está A full en su casa Preparando cosas Para el otro día Estoy terminando de cenar Haciendo alguna otra cosa Así que es una re buena opción Sergio, recién decías Que el enemigo Es la almohada Bueno ¿Con qué armas Van a enfrentar a ese enemigo? Y entre ellas Va a estar el humor Que es una cualidad tuya Muy característica? Yo no soy humorista Pero a todo le tengo que poner un toque Sabré ubicarme Me iré A mí me gusta pisar en firme Siempre Siempre voy de menor a mayor Vos escuchás o ves Lo que hacías en los primeros tiempos En un programa Y no es lo mismo Verme a los dos meses O a los tres meses Sin ninguna duda Sin ninguna duda Creo que el humor Y el humor entendido Como sentido del humor Como que tengamos buen humor En el hecho de vincularnos Nosotros dos El resto del equipo No hace falta contar un chiste Que capaz que lo conté Me dio un problema Me era cuadrado Me era cuadrado Y sus chistones O sea que Todo puede suceder Sí, sí Va a ser Vamos a ir experimentando También sobre la marcha Y eso está bueno Porque no nos conocemos Porque o sea Es todo un grupo nuevo Y me parece que eso también Tiene su magia Y su encanto ¿No? Todos No nos conocemos Pero todos apuntan por el mismo Así que eso está buenísimo Claro Se están conociendo No habían trabajado nunca juntos No No, nos conocemos de antes Pero claro no Laburar, laburar no No, yo la Así que por todo te dice La leo, la leo Me encanta Tiene mucha data Mucha información Eso lo vamos a sacar del jugo Lo vamos a exprimir Porque es una terrible informadora Y analista política Así que ahí yo Descanso en usted señora Yo realmente A mí déjeme Este Hacer los Este Los malabares Por supuesto Bueno, yo también vengo a aprender Mucho Yo insisto Vengo de otro lado Y esto me Me seduce un montón Así que estar al lado De la talla De Sergio Zulani Buenísimo Bueno, dicho Estas flores Vamos a esta noche Muy bien Cuántas flores Sí Estamos con mucha Con mucha fe Con mucha esperanza Este Direct TV YouTube El 12.tv Hoy en día Ya no importa dónde Hay que meter contenido Está muy bueno Este proyecto De De ideas Con el 12 De meter Este contenido En direct tv Que no salgan Al aire Este Da laburo Mucha gente Que eso Se dice poco Este Pero que es muy importante Este Y nos mantiene a todos Activos Así que Hoy las plataformas Están buenas Hay algunas Que todavía Que todavía Tienen mayor masividad Que otras Pero hoy Con las redes Con las webs De más Estamos en todos lados Es tan fácil Siempre lo decimos Lo que estamos En alguno de estos programas De Entrás al 12 tv Y arriba Hay una camarita roja Tocás ahí Y estás viendo Incluso ahora Puedes hacer la prueba Mientras estamos al aire De ver con la compu Con el celu Y estás conectado Con programas Todo el día La verdad Que está muy bueno Tal cual lo decís Sergio Chicos Ya hubo ensayos Ya hubo ensayos Por supuesto Hace tres meses Que venimos ensayando Hemos ensayado Se me ocurrió En el estudio Hemos hecho un retiro Hemos hecho un retiro En las sierras Estuvimos en un aslam Muy bien Con la fiesta junto Sí, sí, sí No, no, no Debemos haber hecho 22 proban pilotos Más o menos Yo creo que estamos Estamos preparados Muy bien Impresionante Como nos tienen cortitos Chino Sosa Nos hace ir A las 4 de la mañana Hemos hecho ensayos En agua helada Hasta acá A ver cómo reacciona Ha sido un entrenamiento militar No, bueno Digo porque Freddy Que es tan hábil Con esto de la espontaneidad Por ahí podría tirarles un tema Y a ver A ver cómo la pilotean En conjunto La presentación Ay no Ahora Están nerviosos por hoy Fede hoy no Se lo hacemos otro día Encontraron En Encontraron en Villa del Rosario Un loro con gripe aviar Encontraron En Villa del Rosario Un loro con gripe aviar Bueno Mucha preocupación En la zona agropecuaria Por supuesto Porque Hay mucha posibilidad Que se cierren Las importaciones Con lo cual A tener cuidado Perfecto Aplausos de parte De todo el equipo Bravo Están súper preparados Vamos con el móvil Ah, vamos con el móvil Ah, y acá estábamos En Villa del Rosario La verdad que sí Al lado del río Qué producción Consiguieron testimonio El loro Ay, testimonio del loro El loro Qué dice a todo esto Pobrecito Bueno, pero no Para eso Tienen que ver a la noche Claro Ya esto Estuvimos a hacernos trabajar gratis Y no estamos en horario todavía Tienen razón Tienen razón Chicos La van a romper Que salga todo hermoso Vamos a estar ahí todos Haciéndoles el aguante Así que éxitos totales Éxitos Y a disfrutarlo Gracias Muchas gracias Gracias Kenios Besos para todos Gracias, gracias Sergio Gracias Gianni Gracias Freddy Y aprovechen a verlo a Freddy también Que está todos los días Antes de Telenoche También por YouTube Todo Córdoba Todo Córdoba Es muy lindo La verdad es que hay una programación hermosa Para disfrutar A través de YouTube A través de DirecTV A través del 12.tv Así que es muy lindo Es muy lindo Porque hay mucha gente trabajando Hay mucha gente joven también Que se ha sumado a los equipos Y es un orgullo para nosotros Poder tener tanta programación En donde tanta gente Está haciendo cosas Tal cual Bueno, buenas noches Córdoba Que va a ser una planadora Con esa dupla Y me sumo a la recomendación De todo Córdoba Con Freddy Bustos Y Emi Lorenzo Claro que sí Bueno Hablando de Hablando de Periodistas Buenos periodistas Gente formada Una recomendación justa Formate en marketing digital En el CUP Con profesionales expertos Y prácticas de calidad Modalidad presencial Híbrida sincrónica El último cursillo ¿Cuándo inicia Fede? El 13 de marzo Ah, ya, ya, ya Inscribite hoy Si podés Bueno, es más Si quieres puedes ingresar en el CUP Ingresas ahí Los buscas en las redes sociales Los seguís Y ahí vas a tener absolutamente Toda la info que necesitas Para poder sumarte al CUP Lugar desde donde hemos ingresado Muchos de nosotros Y los queremos un montón www.cup.edu.ar Ahí está Genial Bueno Sí Gente Entramos al mundo de la moda Al mundo de la moda Y al mundo de las modelos En donde Es una carrera Que los va llevando Muchas veces Por distintos lugares En donde Muchas modelos Que han sido Miren Daniela Ursi Una mujer preciosa Que fue la cara El rostro De muchas marcas Muy conocidas Hace ya algunas décadas Ella ya tiene Más de 40 años Y hoy está haciendo De todo Está haciendo actividades Relacionadas con el arte Con la música Y habla un poquito De esta múltiple faceta Que a veces tienen Muchos las modelos Y que por ahí quizás No son las más conocidas Claro Fue una de las consideradas Modelos top De los años 90 Super top Sí Bueno Ha participado de campañas De las marcas Más importantes A nivel internacional Y estuvo en Córdoba Hace unos días Y Flor estuvo charlando Con ella Esta es la charla La gente me dice Pero seguí viviendo En Estados Unidos No Vivo en Buenos Aires Hace cuatro años Cinco más o menos Ahora me dedico a la música Es como que la gente Me sigue teniendo catalogada Viviendo en el exterior Y trabajando solo de modelo Pero hago muchas cosas Bueno Y eso tiene una conexión Una materia con la otra O las mantenes diferenciadas Yo creo que todo Todo está unido Me parece que todo Tiene que ver Una cosa con la otra Yo soy una persona Muy creativa Y siempre tuve ideas De querer hacer otras cosas Pero claro Cuando trabajaba De modelo a full Que fue así como Mi auge En Estados Unidos Y en Europa No tenía el tiempo Ese era mi problema Después cuando fui mamá Y empecé a tener Más tiempo para mí Y demás Es como que empecé A incursionar En la fotografía Interiorismo Que de hecho estudié En Estados Unidos Con la música Hace unos años Nada Me puedo dedicar A lo que Todo lo que me genere Una pasión No lo que me guste Bueno justamente Recién decías Hay mucha gente Que me sigue teniendo Como la super modelo Que vive en Estados Unidos ¿Cómo te llegas vos con eso? Cada tanto aparece Una nota Viste De ¿Qué es de la vida De Daniela Burzi? Bueno ¿Vos cómo? ¿Qué sentís vos Cuando preguntan por eso? No sé Qué sé yo Yo creo que Cada etapa de la vida Está buenísima Y la verdad Que me siento muy afortunada Porque Siento de que fui Tocada por una varita mágica Viste Yo soy de San Fernando Y Pensaba ser Profesora de educación física Nunca me imaginé Poder tener La carrera que hice Ni haber podido Vivir en el exterior Mis papás Me querían mandar A estudiar inglés Y lo odiaba Lloraba Antes de ir a las clases Pero bueno Nada Qué sé yo Cómo son los giros de la vida Que te sorprenden No es una coincidencia Que el bulk De mis trases Estaba concebido Cuando estaba En la divisa En los noventas Cuando yo empecé La supermodelo Era la famosa Manequén Ya había como Un estereotipo De lo que tenía Las Lo que tenía Que cumplir La modelo Estéticamente Para poder estar Catalogada Como Manequén Hoy me parece Que Y me parece Genial De que esto Se haya Abierto Las mentalidades De la gente Y las compañías Para el marketing Y las ventas Y demás Que ser más inclusivo ¿No? Y Porque todas las mujeres Quieren usar El mismo shampoo O La misma Prenda de ropa O El vestido Claro ¿No? Todas son modelos Entonces Me parece Que sea inclusivo Me parece espectacular Bueno Y en esto de tu carrera Como te decía Empezaste chica ¿Cómo fue eso? Porque tampoco No existía Como el celu Como ahora Viste No sé Whatsapp Constantemente Las videollamadas Esto es como Muy de los últimos El último tiempo Vos te ibas de tu casa Y no sé Cuando empecé Vivía con mis papás Todavía en San Fernando Y me tomaba el 60 Para ir al centro A trabajar Y tardaba dos horas Todavía estaba estudiando Así que hacía Las dos cosas a la vez Hasta que me pude Comprar mi primer auto Después me mudé a Capital Fue todo muy Viste Como de a poco Y a los 20 años Me fui a vivir a París Fue así como El salto grande Fue ese Como una Emilia en París Dani en París Ponele Pero no Empecé con la Filcar Y Subte Y no sé qué Y no sé qué Hasta que también Me compré mi auto allá Este Todo muy muy de a poco Hay que ganarse El derecho de piso Como en todos lados Así que Nada Bueno Y por último ¿Cuál fue el día Que vos dijiste Desde San Fernando Hasta ahí A París Dijiste Llegué O sea Guau No puedo creer Donde estoy A nivel carrera Cuando a mí Se me generó Un cambio importante Que la agencia Tenía como una carta fuerte Para venderme Y empecé a generar Mucho trabajo Fue cuando hice El perfume De Yves Saint Laurent Que eso fue Como a los ocho meses De estar en París Ahí fue con O sea Yo estuve viendo clientes Y de acá Y de allá Teniendo paciencia Todos esos meses Que fue todo Bastante lento Hasta que Hice ese trabajo Y ya No Pero se hizo El nuevo perfume Y ahí Todo el mundo Me quería Para los desfiles Para esto Para lo otro Y empecé a viajar Y ahí es como Se generó El cambio Importante Bueno Acá todos preguntaban Pero ¿Cuántos años tiene? Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y siete años Es una muñeca Qué mujer preciosa La verdad que sí Bueno Y qué bárbaro Como también antes No solo que cambió Está cambiando Yo creo todavía Está en proceso de La industria De la moda Sino que también Esta cuestión de No había celulares No había videollamadas Eran muy chiquitas Entraban en un mundo En el que muchas veces Quedaban solas Y necesitabas irte afuera Para triunfar ¿No? Necesitabas triunfar En París Necesitabas triunfar En las pasarelas de Europa Para después volver a la Argentina Y ahí sí Ya tener una carrera Mucho más Mucho más formada Hoy Todo esto ha cambiado tanto ¿También en esta actividad Podrían desarrollar Una carrera destacada Sin necesidad de irse? En las redes Hay hoy modelos Que nacieron de hacer videos En redes sociales Y que hoy son Modelos O instagramers O digo Hay como una diversificación Muy fuerte Que me parece Que eso está haciendo Cambiar un poco El mundo de la moda Y de la belleza A mí me parece Una mujer de otro planeta Es preciosa Es muy linda Es muy linda Sí, sí, sí A ver ¿Qué dice la comunidad De seguimos en el 12? Hablando de otro planeta Dice Hola, soy Vicky Me encanta el espacio Total, mi sueño imposible Es orbitar Hasta la primera galaxia Amo el espacio Estrellita, estrellita, estrellita No hay muchas estrellitas Porque quiere estar en el espacio Mirá Hay gente que se le anima Al viaje Ale No, yo desde acá Los saludo Dale, dale, vamos No pasa nada Me mandan una postal Desde la luna No pasa nada Te mando un whatsapp A ver, Nico Nico dice Me iría a la luna Y sumar Por la tranquilidad Que debe haber Al lado del planeta Donde vivo Sí, eso seguro Pero esa tranquilidad Va a durar Hasta que vayamos todos A la luna, ¿o no? Claro Y ahí se va a un lío Por esa tranquila Mirá la gente como se quiere ir Che, dice Hola, soy Clavio Leglai De Barrio Primero de Vallo Me gustaría Dar una vuelta por la luna Para contemplar a la Tierra Desde allá arriba Ay, quiero irme Quiero irme Quiero irme, sí Hace frío en el luna, ¿no? Qué lindo A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hace frío en el espacio Cristina nos dice Claro ¿A dónde viajaría? Al infinito Y más allá Sueño viajar al espacio Aunque ya esté mayorcita Bueno, si me voy a encontrar Con vos la hierro Yo también quiero ir Hasta el infinito Y más allá Claro, por supuesto Pero no hay edad Para ir al espacio El espacio es amigable Con todo el mundo No, la verdad no Porque depende Falta un poco de oxígeno Nada más No, no El tema es que usted Tienes que preparar físicamente Para poder hacer un viaje Por lo menos Con lo que hoy existe Para viajar Digamos, ¿no? Hay ciertas exigencias hoy No, no, no Si me sumo al día Al infinito Y vamos allá Las estrellas de cerca La estrella es un sol Son soles Son como el sol El sol es una estrella Hace mucho calor cerca De una estrella No todas El sol es una estrella Hay distintos tipos de estrellas Algunas son de gases Pero no Son a la mayoría Le mandamos un beso enorme A toda la comunidad De astrónomos Que tenemos un montón Que son fans De seguimos a Diego Bueno, un montón de gente Que se dedica a esa actividad A la astronomía Bueno, y escuchándonos ¿Qué dicen? La cantidad de cosas Mil disculpas por este agujero negro Quieres más igual Muy bien, Fes Ahí está Bueno, Tomás Miría un agujero del espacio Wow Está cansado Tomás hoy Hoy Tomás se quiere ir Y que nadie lo moleste O sea Y que salir del otro lado Lo que pasa es que no sabés Si está Pero aparte miré El avatar que tiene Ah, muy bueno A ver, una más Una más Lola dice Hola, seguimos en el 12 A mí me gustaría ir A las nebulosas Son preciosas Son muy lindas Sí Sí Pero cuando la cosa Se pone nebulosa Se pone complicada Lo que pasa es que Vieron que nosotros Nos referimos a muchas cosas Que nos pasan Con términos astronómicos O del espacio Claro Sin mayores precisiones Y bueno Cuando alguien te hace ver Las estrellas Por ejemplo Claro Los bajamos a la tierra Esos conceptos Por supuesto Y los usamos Sí, exacto Por ahí uno se mete En una nebulosa Y no alcanza Claro En un agujero negro Claro, ves Ahí tenés problemas Bueno, mejor Vamos a ir a una pausa Porque los cámaras Me están haciendo decir cosas Que no puedo repetir Al aire Fue fuerte lo tuyo No, no, no Ustedes entendieron todo mal Ya seguimos Yo no dije eso Que ustedes dicen que dije Al infinito Y más allá Fabio Serpa Tiene razón Hay marcianos Entre la gente No sé qué quieren Ni de dónde son Ni qué hacen Aquí en la tierra Pero de algo estoy seguro Que están copando el mundo A traición Lo dijeron Lo dijeron Porque la emoción Yo ya lo sabía De antes Estoy pensando En una invasión Y lo repito A quien me escuche Al infinito Y más allá Pero qué maravilla Es como que seguimos En el espacio Qué lindo escuchar De ese Ten Nine Eight Debe ser Muy fuerte Muy emocionante Y sabes que pensaba Fede De todas las cosas Sobre las que Se han escrito O se han dirigido Películas De ciencia ficción El universo Debe estar casi En el puesto número uno En general El amor y el universo Alimenta fantasías La cuestión del espacio Cómo nos gusta Porque todavía hay tanto Que no entendemos Que quizás eso es como El mayor atractivo Que tiene Y la mayor curiosidad Que nos da Bueno ¿Nos vamos a transformar En astronautas Nosotros? No sé Vamos a probar Porque si hay algo Que queremos hacer Es ir hasta el infinito Y más allá Soñamos Aunque nos dé Y más allá Yo me quiero ir con vos Pero no con vos Con B-U-Z-Z Ahí estás Sale Ahí estás Y me voy Al infinito Y más allá Espectacular Te queda el look De astronauta Soy una súper astronauta Ahí va Fede Mirá Ya les vamos a recordar A qué viene esto No es al cohete Digamos Vamos a viajar En un cohete Claro que no Claro Y ahora tenemos Un montón de hipómitas De qué pasa Más allá Queremos No me entre el casco Quedé medio apretado Quedé medio apretadito Pero bueno Me la banco Igual creo que conocemos A alguien que también Le gustaría estar En ese traje Yo creo que dentro De sus sueños Está ser un astronauta E ir a explorar El universo Mientras tanto Lo hace también Pero con los pies En la tierra Ya casi que se ha subido A una nave Espacio exterior Es un divulgador De todas estas cuestiones Vinculadas Con la exploración espacial Sí Él de origen Es programador Tiene otra actividad Otro oficio Pero las redes Relacionado a la ciencia Claro Relacionado a la ciencia Ya eso le da Probablemente otra mente Le vamos a preguntar A él cuánto lo ha ayudado Esta experiencia Como programador Para transformarse En un divulgador De cuestiones vinculadas Con los viajes espaciales Y en un elegido Por la NASA Para que se sume Para que participe Para que vea de cerca Cómo son las cosas Vamos a hablar con Guido Que ya está en comunicación Con nosotros ¿Estará en la luna O estará en la tierra? Hola Guido ¿Cómo andás? Hola Ale Fede No, no Estoy en la tierra Sufrendo el calor Que nos agobia Por estas semanas de marzo Totalmente Estamos todos iguales Y te gustaría Llegar a la luna Como todos nosotros Que soñamos Con explorar Ese universo Tan enorme Y oscuro A mí me encantaría Me encantaría Siempre y cuando sea Un ticket De y vuelta Digamos No me iría A vivir Como algunos Medio loquitos Que dicen Bueno vamos Aunque sea Para establecerse ahí Yo la verdad que Lo haría A modo mismo Nada más Pero sí Me encantaría Bueno a ver Vamos a conocer Un poquito tu historia Porque fue la pandemia La que te llevó A transformarte En un influencer Que comunica Muchas cosas Que podemos entender Todos No solamente Los que saben Un poquito más Bueno vos Como ustedes bien decían Bien hablado del tema Del espacio En este programa Especial Espacial de hoy La verdad que sí Es un tema Que está muy presente Si bien quizás En la agenda Cotidiana Con todo lo que sucede En nuestro querido país Lamentablemente Hay temas más urgentes Es un tema El espacio Que va a estar Cada vez más presente En nuestras vidas No quiere decir Que sea necesariamente Nosotros viajando Al espacio Pero sí por ejemplo El espacio Como medio De comunicación Para acceder Por ejemplo A internet En zonas Rurales El espacio Como lugar Desde el cual Podemos por ejemplo Monitoriar Y hasta incluso Prevenir Desastres naturales Y distintas cuestiones Que tienen que ver Con esta idea Del espacio Democratizándose Y siendo cada vez Algo más cercano Por más que siga Estando allá mejor ¿No? Guido ¿Y cómo nace Esta afición tuya Por todo lo relacionado Con los viajes al espacio Con las naves? Como decíamos En la presentación Digamos No es algo relacionado Estrictamente Con tu actividad Laboral Diaria Regular ¿Cierto? Sin duda Sí, sí O sea Me preguntaban Bueno ¿Cómo combina esto? Por un lado Surge Para empezar Como algo Que me gustó Desde siempre Pero como bien decían Durante la pandemia Estando tan encerrados Y demás Como que bueno Fue algo Que me llamó Un poco la atención Que a pesar De que estábamos Todos en nuestras casas Seguía viendo Misiones al espacio En medio De la parte más dura Del COVID Y demás Seguíamos Teniendo misiones A Marte Con robots Y demás Entonces fue como Volver un poquito A enamorarme De eso Que me han estado Bastante de chico Y sí Tratar de contarlo Con mis palabras Algo que quizás Me sirvió Yo fui muchos años Y sigo siendo docente En el área de informática Con lo cual Con lo cual Explicar las cosas De una manera Quizás un poquito Más sencilla Tratar de Sin licuar el contenido Sin volverlo Tribideal Y por supuesto Respetando el hecho De que es un contenido Relativamente complejo Pero sí tratar De demostrar De demostrar A partir de ejemplos O de analogías O de historias curiosas Que es un contenido Que se puede empezar A entender Y así como De alguna manera En algún momento Se hablaba De lo que es La alfabetización digital De que todos Deberíamos poder Utilizar la computadora El celular Poder entender Mínimamente No te digo Cómo funciona Pero algunas De las cuestiones básicas Para estar por ejemplo Protegidos con el tema De la seguridad informática Y además Hay como una cierta Alfabetización Yo creo que algo Muy parecido Va a empezar a pasar Con el tema del espacio No necesariamente Tenemos que ser Todos expertos En materia espacial Pero sí por ejemplo Entender Algunas cuestiones De cómo nos afectan Por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con las comunicaciones En espacios Más que nada Por ejemplo En Córdoba Hay tantas zonas Que están alejadas Donde se pueden Beneficiar grandemente Por el tema De la tecnología espacial ¿Y cómo llegaste vos A la NASA? ¿Cómo es esa historia? Bueno Yo cuando empecé Con el tema De la divulgación Plena pandemia En agosto de 2020 Empecé en Twitter Y me empecé A meter mucho Con el tema Más que nada De las redes sociales Pero más que nada En Twitter Y haciendo conocidos Otras personas De Argentina O del mundo Que se dedicaban A la divulgación espacial Que no somos muchos Pero que hay Y me decían Que había un programa De la NASA Que era un programa Que invitaba Entre muchas comillas Influencers Gente de las redes sociales Youtubers D distintas personas Que hacen divulgación En las redes sociales Y los invitaban A eventos importantes Por ejemplo Cuando hay un lanzamiento Importante Cuando hay Bueno En la época anterior El transbordador espacial Cuando aterrizaba Para presenciar Estos eventos Y de alguna manera Darles un acceso Muy parecido Y en algunos casos Hasta incluso mejor Que el que le dan A la prensa Tradicional Entonces me había quedado Esa idea Del 2020 Y bueno Siempre como que Estaba pendiente Para mí Como anotarme A ver si me llamaban Y quiso el destino Que bueno La NASA ahora está Con este programa Muy interesante Que es un programa De retorno a la Luna Por primera vez Desde aquellas misiones Apolo históricas De la época del 60 y 70 Por primera vez La NASA Con sus socios Europeos Japoneses Canadienses Están haciendo esta idea De regresar a la humanidad A la Luna Y llevar por primera vez A una mujer A la Luna Lo cual es muy interesante Y en ese contexto De ese programa Iban a ser El año pasado El primer lanzamiento Que es un lanzamiento De prueba Una cápsula Que viajaba vacía Pero un hito Muy importante Porque era la primera Que se probaba Ese cohete Y bueno Como por supuesto Una misión muy Muy pivotal Para todo ese programa espacial Así que me anoté Y no sé sin duda Cuánta gente Se anotó Sé que somos muchos Muchos conocidos Se anotaron Y cuando Unas semanas después Unos meses después Me llega un correo De la NASA Que te llegue A tu correo Es un montón Es un montón Al principio uno dice Bueno, pero Será de verdad No será una estafa Que no es una estafa virtual Te lo pido por favor Tal cual Tal cual Un tío de Nigeria No sé Bueno, pero Esto era de verdad Y era Era un rey de la NASA Diciendo que había quedado seleccionado Que me esperaban En tal día Y tal lugar Y que tenía que hacer ciertas Cuestiones de acreditación De prensa Y nada Simplemente Bueno, a partir de ese momento Fue como ver De conseguir De conseguir Los medios para ir Así que la verdad Que la comunidad De Twitter Donde yo Divulgo y demás Hicieron también Su aporte Su granito de arena Para Para digamos Apoyar Esa iniciativa Del viaje Y fue increíble Porque de repente Salir a esa misión Apolo 11 Nosotros estábamos En esos lugares Realmente increíbles Con una historia Importantísima Y bueno Después obviamente La idea Era ver ese lanzamiento Que lamentablemente Por una cuestión técnica Del cohete No llegó a salir Te pospuso Así que fue como Bueno Tal cual Fue como pasar De algo Súper alto Que bueno Esa invitación a la NASA A ese viaje Que fue increíble Y volver a casa Con las manos vacías Un poco Agridulces Porque si Bueno Pude ir No pude ir Pero no lo pude ver Pero conociste la NASA Es como en las películas Yo ya Es tal cual O sea El día del lanzamiento Era Los helicópteros Sobrevolando El sitio de prensa Con todos los reflectores Iluminando el cohete Desde abajo Y la cantidad De medios De prensa Y astronautas Porque bueno Los astronautas Que van a volar En ese cohete Que todavía no Va vacío Pero la siguiente Ya va con gente Estaban ahí Mirando Bueno Como diciendo Este es el vehículo Que la próxima Me va a llevar a mí Entonces estaban ahí Entre nosotros Con acceso Les podíamos Preguntar cosas O sea Fue realmente Una experiencia Muy muy interesante Y por suerte Dos meses después Me llega la invitación De vuelta Decí bueno Vamos a hacer Un nuevo intento Así que fue como A los ponchazos Porque había habido Un huracán En el medio No se sabía Si se hacía O no se hacía Recordemos Esto es en la costa Este de Estados Unidos Que siempre es muy golpeada Por las tormentas Y estábamos todos A ver si salía Si no salía Y bueno Llegué con el vuelo Retrasado Bueno Como que terminé Llegando al centro espacial Unas pocas horas Antes de que efectivamente Lance Y fue bueno Una experiencia Mágica Ver esa bola De fuego Que va subiendo Y era de noche El lanzamiento Y se hizo prácticamente De día No es una exageración Yo tengo filmaciones Donde se ve Y no se sabe Si es de día o de noche Por la cantidad de luz Que producía El cohete Al subir Recién las veíamos Que no se entendía bien Si era el anochecer Al amanecer Y Guido Contanos A qué distancia Estás Del cohete Que despega Lo ves Que a 500 metros A un kilómetro No Es una muy buena pregunta Lo que hace El equipo de la NASA Es evalúan Las distintas situaciones Anómalas Que se pueden ocurrir Que es una manera Muy prolija Es decir Cuando revienta Por los años Entonces Evalúan Cuáles son las distintas Cuál sería el peor Escenario posible Y qué tan lejos Podría ir Un pedazo Un resto Un escombro Y ellos evalúan Una distancia segura En el caso nuestro Estábamos a 5 kilómetros Que parece un montón Pero el cohete Es realmente grande Tiene más de 100 metros De alto Y para darte una idea Nosotros teníamos Adelante Donde estábamos Un vallado Que eran como unos conos Y para darte una idea De lo cerca Que estábamos Si pasáramos De esos conos Ya estábamos En la zona Que no era segura O sea No se podría A acercarnos Más que 5 kilómetros Porque literalmente A esa misma distancia Estaba el centro De control de emisión Desde donde hacen La cuenta revisiva Y todo Así que la verdad Que una posición Muy muy privilegiada Y se sentía Y se sentía Se sentía Te puedo asegurar No solo la luz El sonido O sea Era ensordecedor Imagínate El recital Más fuerte de todos Imagínate estar Al lado de los parlantes Y bueno Eso es lo que sentís Que no lo sentís En los oídos Lo sentís como en el pecho Lo sentís en los pies Lo sentís en todos lados Lo que no se siente Es calor Estamos ya lejos Pero sí se siente Muy 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 Interimente La vibración La vibración La luz Y hasta el cambio En el viento Como que de repente Como que se produce Como una turbulencia Por todo ese aire Que sube Bueno Estamos viendo Mientras vos relatás La imagen Que vos compartiste Y se te ve Saltás como Como si estuvieras Festejando la copa del mundo Se ve ser muy fuerte Emocionalmente hablando Te deben pasar Muchas cosas Te emocionaste En ese momento Sí Había A mí en particular Creo que me fue Una sensación De desahogo enorme Por un lado Porque nunca había visto Un vehículo Despegar así Y era También Bueno El desahogo De poder finalmente Haber cumplido con eso Y por dentro Yo decía Si no despega Tengo que de vuelta Cambiar el pasaje Era un lío Ese desahogo Todo junto Y a cada persona Que estaba ahí Me pegaba distinto Por ejemplo Al lado mío A un costado No estaba en el cuadro Pero otro chico Que viajó Y estaba Por ejemplo Emocionado Hasta las lágrimas Entonces cada persona Era distinto Y está súper interesante Eso Como que cada persona Lo vive De una manera Muy personal Y que representa Eso para cada uno Viste que ahora En redes sociales Sobre todo En este último tiempo Se ha compartido Tanta información Sobre cosas Las cosas que están pasando Y viste que hay Como muchas teorías Cosas raras Que nos encanta leer Que consumimos Un montón de cosas ¿Qué pensás vos? Estamos como en un momento En el que realmente Podemos empezar A entender el universo De otra forma ¿Vos crees que sí Van a empezar a pasar Cosas que esto Va a cambiar Nuestro entendimiento Del universo ¿O por ahora Son solo teorías Conspirativas? ¿Vos te referís Por ejemplo Al tema De que hubo Estos artefactos Alguien Que aparecen Yo creo que siempre Hay que tener Muy en cuenta Hay que ser muy cautos Con todas estas cosas Creo que Por supuesto Hoy en día Lo interesante Es que Todo el mundo O la gente Tiene una cámara De fotos En el bolsillo Entonces Estamos empezando A vivir una era Donde es esperable Que haya más videos De estos De fenómenos Extraños Algo que quizás No se conoce mucho Es que Incluso en Argentina La Fuerza Aérea También tiene una oficina Que uno puede mandar Sus videos Y su foto De fenómenos extraños Y ellos intentan Explicarlos Y es muy interesante Porque por ejemplo Recrea Bueno Si ese día Justo pasaba Un satélite Por ese lugar Donde vos estabas Y entonces Te envían después Un informe Con una explicación Por supuesto Que a pesar de todo eso Siempre van a quedar Fenómenos Que no se puedan explicar Y eso es entendible Porque no Conocemos Todo lo que hay En el universo Pero la mejor frase Que para mí Describe el tema De las civilizaciones Alguienes Y demás Es Yo no creo Que estemos solos En el universo Sino que estamos Muy lejos Es como que Sabemos que en el sistema solar No hay otra vida Y van a venir De otros sistemas Digamos Planetarios Entonces Creo que Es esa idea De imagínense De un gran mar De unos platos voladores O de otro color Y me tengo que tragar Me tengo que tragar Las palabras Pero creo que sí Estamos empezando Una nueva era Espacial No tanto por el tema Del entendimiento De las otras civilizaciones Y demás Más y no más bien Porque los costos Del acceso Del acceso al espacio Están bajando Sigue siendo Ridículamente caros Si los comparamos Por ejemplo A un flete Entre dos ciudades Entre dos provincias Mandar algo al espacio Sigue siendo Órdenes de magnitud Más caros Pero si los comparamos Con los precios De hace dos décadas O hace tres décadas O incluso los precios De la década pasada Los precios Han bajado Muchísimo Algo parecido Pasó con la computación ¿No? Un poco mi rubro Donde las computadoras En la década del 60 Era eso Que ocupaban Una habitación Y lo tenían Quizás Los gobiernos Más importantes Del mundo Y hoy en día Tenemos decenas De computadoras En nuestras casas En nuestros autos En nuestros bolsillos En nuestras pulseras Entonces Lo mismo va a ir pasando Con el tema Del acceso al espacio Y creo que eso Va a ser lo más interesante ¿No? Sí, totalmente Bueno Guido Un placer Escucharte hablar Hermoso Y te vamos a seguir Te vamos a seguir Con tus contenidos A través de las redes Gracias No, por supuesto A disposición Y bueno Si aparece algún fenómeno Extraño Atentos Y agarrarlo A ver si Te avisa Te avisamos Avisanos O nosotros te avisamos Un gustazo Gracias 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 Guido Qué linda charla Realmente Sí, porque además Súper lógico Para contestar Estas cuestiones Que a veces Se nos mezclan Con cuestiones Que no son tan lógicas Que tienen que ver Con las creencias De cada uno Con lo que uno Espera también Así que me encantó No estamos solos Estamos lejos Bueno Pero Alejandra No sé si Con esto Que decía Guido Y eso El otro día Una persona De estos Que creen Y avalan Teorías conspirativas Claro O todos Que existen Extraterrestres Que seguro Que existen Pero que no Los conocemos Que Messi Y Di María Ah, sí Fueron extraterrestres Los que compitieron En el mundial Sí Que no fueron Originales Que fueron extraterrestres Que necesitaban Ganar la copa Igual, yo te digo algo Si los extraterrestres Son Messi Bienvenidos A lo que queremos Debe ser Tenemos más extraterrestres De eso Por supuesto Y que sean argentinos Y no solo Y no solo Por cómo juega El fútbol Sino Por todo Lo demás Así que bienvenidos Los estamos esperando Bueno gente Pongamos los pies Sobre la tierra Un ratito Pausa Ya seguimos 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ignition Liftoff Para el ataque Oro Pongamos los pies Forrestling L해주 Siempre este consejo, si reciclas tus residuos, reutilizas materiales y reducís tu consumo energético, realmente podés hacer la diferencia. Transformar a Córdoba en una recidad es totalmente posible, si lo hacemos juntos, juntos seguimos poniendo a Córdoba de pie. Córdoba, Obras y Servicios, Municipalidad de Córdoba. Bueno gente, y ahora disfrutar con un encuentro muy especial, el encuentro cercano entre dos integrantes de la comunidad de Seguimos en el 12, y este señor, este sujeto. Porque se acuerdan que nosotros regalamos un meet and greet, y estuvimos acompañando a los ganadores de este meet and greet, el meet and greet con Ricky Martin, los ganadores, esta pareja entrañable de Villa del Rosario, las acaba de difundir el equipo de Ricky Martin. Nunca pudimos ver estas imágenes del encuentro. ¡Ay, lo abrazó! ¡Mirá María! ¡Ay, ese abrazo! ¡Frio! ¡Enganchadísima María con Ricky Martin! Y también lo pudo saludar. El Facu, Facundo, personaje. La pareja ganadora del meet and greet con Ricky Martin. Mirá, Londón de Ricky Martin. ¡Fotos! Chocho de conversar. ¡Ay, todos juntos! Con Facundo y María, mirá. O sea, se sacó fotos con ella, se sacó fotos con él, y se sacó fotos con los dos juntos. ¡Muy bueno! ¿A dónde va esa foto en la casa de María y Facundo? ¡Qué abracito! ¡Ay, qué lindo! ¡María! Vos que estuviste en Villa María, Ale. El look ese de Ricky Martin, con esa remera blanca, ¿qué tiene ahí? ¿Como un buzo atado a la cintura? Sí, porque lo tenía puesto antes. Sí. Esa ropa era la que tenía puesta cuando salió del hotel, que Flor lo estuvo haciendo la guardia, tratando de verlo, que sale en una Traffic, saluda ahí a la fanática, si se va a hacer la prueba de sonido, previo, después al show, estaba con esa remerita blanca. Es más, ellos después presenciaron la prueba de sonido. Tuvieron varios privilegios. ¡Ay, pues sí! ¡Qué lindo! No, quiero ese abrazo. No, el abrazo que les da. ¡Chicos! Está muy bien, Ricky, ¿eh? Bueno, y cuentan que es simpatiquísimo, que en el trato directo es macanudo. Bueno, gracias, en realidad, a toda la gente que hizo posible esto, a Universo Jiménez, por supuesto, en primer lugar, porque con ellos pudimos hacer una mega cobertura, pudimos regalar este Mitangrit, así que gracias, nos encanta hacer cosas juntos, y a Ricky, por la buena onda que tuvo con nosotros. Pero yo lo que veo, Ale, es que sé que le tiene que haber saludado medio fuerte a Ricky, porque el Facu después, previo al show, estaba con un cabestrillo. No, había tenido un accidente. Pero se ve que Ricky le hizo, como te va mi pana, y le pegó fuerte así. Ya estaba de antes. Ah, bueno, minutos finales de Seguimos, gente. Dale, mensajes. ¿Qué cuentan nuestros amigos? ¿A dónde viajarían? ¿Qué parte del Universo se quieren ir más allá? Viajarían a la infinita y más allá, pero también a Marte y a la Luna para ver cómo salen. ¡Imos allá! En camisón. No entendí. No entendí. Hoy vengo, igual, chicos, hoy tengas mi paciencia, vengo como que no me he terminado de enchufar y no estoy entendiendo. Es el calor, el calor más tiene a todos así. Ah, para ver la luna en camisón, la canción de Mariela de la Walsh, ¿o no? Ah, bueno. Ah, menos mal, Ale, que estás vos, yo no me acordaba de esa canción. Es una canción preciosa sobre la luna. Ah, y búscala, Cheito. También es linda ya que hablamos de Marte, de los humanos a Marte de Cheyenne. Bueno, dice... Era hermoso un mensaje. Alejandra dice, hola, buenas tardes, yo viajaría a la luna. Che, ¿viste que la luna es como la que va ganando? Sí, sí. Que está relacionada con el amor también, ¿no? Sí, sí. ¿A vos te regalaron la luna? ¿Viste que te dicen cada vez que hay una luna así? Me la prometieron. ¿Te gusta? Sí, te la regalo. Pero todavía nadie me quedó pendiente. Me quedó pendiente, me parece. A ver, ¿qué más? Otra más, a ver. Daniel. Dice, ¿vas a Venus? Yo voy a Marte, toda la vida. Así lo dije a mi esposa, hace más de 20 años. Voy a Marte, de amor, ¿entendés? Claro. Ah, no había caído. ¿Vas a Venus? Porque yo voy a Marte, toda la vida. Ah, mirá. Y así le dije a mi esposa y ahora están... Yo pensé que iba los martes, ¿no? Viste que antes tenías un día de visita. No, a Marte de amor. Qué grande, Daniel. ¿Qué más? A ver, hay más, hay más. Sí, Giorgis dice, me encantaría poder viajar a la luna. Siempre soñé con eso. Son los mejores, son mi alegría de los mediodías. No cambien nunca, nos pide Giorgis. Giorgina, Eleonora, Alifano y nos deja el número de documentos. Porque probablemente en un último momento sorteamos un viaje a la luna. De ida. No, no, no. El problema es el ticket de vuelta. Sí, sí. ¿Cómo hacemos para volver después? ¿Qué más? Dice Manuel, dice, seguimos en el 12. Yo sueño con subir a la... Ah, a los de Robotech. Ah, de Robotech y cruzame con otras naves. Sería genial. Manuel de Cosquín. Hola, Tocayo. Muy bien, Manuel. Tocayo y de tu zona, de influencia. Claro, de Cosquín y Coscoín. Aparte, mira, está vestido gaucho con el poncho coscoino y todo. Así, así hay que vestirse para ir a la luna. Si no, no puede entrar Cosquín. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Seguimos? A ver. Dale, voy. Julio dice, por aquí en Punilla hemos asistido a algún evento de ver luces y esferas rojas en forma personal. He visto algunos para sorpresa en momentos inesperados. Vio ovnis. No estamos solos y existen otros mundos que también pueden estar en este. Si no toman mate y comen asado, no me subo a ningún vehículo. Saludos. Viva la vida, remata Julio. Sería, para detectar si alguien es extraterrestre o no, hay que ver si comias o de tomamate. Eso es grande. Escucha. Y por otro lado, ¿por qué creemos? La luna de camisón. Esta es la de la luna. Es preciosa. Ay, es muy linda. Si no la conocen, la buscan y la disfrutan con sus niños. Ay, qué linda. ¿Tenemos más? Una más, aunque sea, antes de irnos. Unito. El último, mira. Yo me iría a una galaxia muy lejana, al infinito y más allá, dice Josefina. Ay, me encantaron todos los emojis. Mira cuántos hay. Y con cuántas referencias cinéfilas, ¿no? Sí, totalmente. Podríamos estar hablando largo rato de qué películas nos inspiran. Sí, pero fíjate que la frase del infinito y más allá es la que ganó. Porque algunos te podrían decir, sí, podemos hacer un viaje a las estrellas. Y más allá. Porque tenemos miedo que se cruce una guerra de galaxias y así. Toy Story. Toy Story es como la que van. Está ahí, al tope, porque es el infinito y más allá. Hasta allá nos vamos nosotros y nos vamos con ustedes, con sus fotos, con sus videos. Y mañana, si no estamos en la luna, la seguimos. ¿Quieren? Chau, gracias. Nos vamos viéndolos. Y más allá. Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesca con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu. Y a la luna viene en palanquín, a robar un crisantemo del jardín. Y a la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón, aún se oyen gritos de amor y en la luna.